Cuando pase la tonta Y se calmen los caminos Estaremos satisfechos Solo con sentirnos vivos Y después cierro la cama El silencio y el olvido Fuimos los supervivientes Del desastre colectivo ¿Qué va a ser de nosotros esta noche? De ti, de mí ¿Qué será de este corazón? Ponerte de mí lo mismo Poder Las eternas golondrinas A volar Y posarse en tu barco Volverás a cariño Abésame sin motivo Entrégame aquel tesoro Que guardamos escondido Y quiero ser de nosotros esta noche En ti de mí Aunque sea donde este corazón errate Poderán las eternas colombinas Y van a volar y posarse en tu barco Y quiero ser de nosotros esta noche ¿Qué será de este corazón errate? Y volverán las eternas colombinas A volar y posarse en tu barco ¿Qué va a ser de nosotros esta noche? ¿Qué será de este corazón errate? ¿Qué será de este corazón errate? ¿Qué será de este corazón errate? ¿Volverán las eternas colombinas? A volar y posarse en tu barco ¿Qué será de este corazón errate? ¿Qué será de este corazón errate? Pasado increíble aquí, sí señor Un tema nuevo que les traigo Escrito estos últimos meses atrás Ahí lo tiene en YouTube Pásense, ya saben que el algoritmo Come, come, come likes Come todas esas cosas Apóyenme en redes, gracias Adiós